Adelante, sé que sé, dale don Carmitos Quisiera ir, lejos, muy lejos, allá por mí, para olvidarme de tu cariño, que me ha llevado hacia un fracaso Quisiera ir, lejos, muy lejos, allá por mí, para olvidarme de tu cariño, que me ha llevado hacia un fracaso Con tus traiciones, cuánto he llorado, hay amor mío, hasta el corazón me voy a herir, de tantas penas y tanto llanto Con tus traiciones, cuánto he llorado, hay amor mío, hasta el corazón me voy a herir, de tantas penas y tanto llanto Sin llorar, sin llorar Irene Dale, dale, dale Sven Quizá en el mundo encontraría otro cariño, pero cariño que a mí me quiera, para yo también con responderlo Así divina Nos vamos, nos vamos SEGA RECORD PRODUCCIONES